Ay, mi corazón, en la siesta hay más changuito, piensa lo mismo que siento yo. Perderme en el monte, al río, rastreándolo. Y cuando sacas mojarras, sabes que en la altura te lo dio. Aquí es donde soy feliz, la magia y la vida en mí. Despiertan los coñuñales y el malcres fin. Porque el sol del cuero del santiagueño castiga ese charre. Gracias.